Familiares confirmaron la muerte de Miguel Ángel Hernández Yocupicio, al parecer la primera persona que fallece en el noroeste del país a causa del virus H1N1, mejor conocido como influenza humana. Pues él, que estaba muy grave, que no había mejoría, que se iba en deterioro, que los pulmones estaban muy deteriorados, pues que no había mejoría. Unos días atrás, como unos 4 o 5 días atrás, el doctor nos dijo que iba empezando a haber mejoría en los pulmones, que las radiografías se miraban un poquito más claras. Miguel Ángel Hernández Yocupicio, tenía 28 años y había estado en el Cerezo de Puerto Peñasco, del cual salió a finales del mes de julio, ya con los síntomas de la influenza humana. Se empezó a sentir mal él, empezó con calentura y lo llevaron al hospital, le pusieron una inyección y lo devolvieron para su casa. ¿Al hospital lo llevaron de Peñasco? Al hospital, pues es general, ¿no? De Puerto Peñasco, sí. En el hospital, persona que va entrando, persona que le diagnostican neumonía y una bacteria, pues quisiera yo que fueran y checaran en el hospital ese. Primeramente estuvo internado en el hospital general de Peñasco y decidieron trasladarlo a Hermosillo, en donde los médicos, al ingresar, le diagnosticaron neumonía atípica, reveló el hermano del hoy fallecido. Para mí se me hace muy, no sé ni qué decirle a mí la verdad, porque pues, ¿qué le digo? Que nos ayuden ahora, porque pues ya estuvimos gastando mucho dinero, bastante dinero, nunca el medicamento, nunca nos lo proporcionaron. No más es todo lo que queremos nosotros. Sus hermanos cuentan que a las 5 de la mañana de este 17 de agosto, Javier Hernández murió de un paro y que sus riñones ya no le trabajaban desde hace días. En el acta de defunción que les entregaron, se lee claramente que la víctima murió de virus H1N1. Aseguran que no tienen conocimiento de algún otro caso en el Cerezo de Puerto Peñasco y solicitan la ayuda de las autoridades de salud, ya que desean trasladar a su hermano a Puerto Peñasco, Sonora. En la cámara, Carlos Fernández, Rebeca Arrballo, Noticias Telemax.